hola mis amigos como están estoy por aquí de nuevo una oportunidad presentándole otra lavadora tecnomaster una más bueno según el informe del cliente dice que la lavadora no exprime vamos a probar a ver bueno nada más se escucha el sonido de que el motor quiere arrancar pero no arranca entonces que nos muestra nosotros de que hay un problema con el extenido ahora vamos a destapar a ver cuál es el problema que tiene sentimos que está un poco rígida pero quizá por el freno pero ahora vamos a ver le voy a mostrar cómo se resuelve este problema esto es el freno el freno que se acabó de partir por lo tanto vemos que está bien ahora vamos a hacer una pequeña prueba vamos a hacer una pequeña prueba llegamos aquí para que empiece a trabajar y observa usted amigo una vez que le liberamos el freno empieza a trabajar entonces lo que nos quiere dejadito a nosotros que el freno se le rompió la tira y empezó el problema ahora vamos a resolver este pequeño problema pero como siempre le he dicho mis amigos desconectado vamos ahora a desconectar aquí y vamos a hacer el trabajo entonces mire aquí puede observar aquí esta es la raíz del problema esto que vemos aquí se partió esta es la cabeza esto que vean este problema está bien así salpamos 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 y y ahora vamos Vamos a cerrar y le vamos a dar una probada, a ver, adelante, vemos que ya está trabajado, ahora vamos a proceder al mar. Ahora tenemos que poner todo en su lugar, ahora vamos a ver. Pues amigos, como siempre, este es un problema cotidiano de todo el equipo lavador. Si les gustó denle like y ya ustedes saben, nos veremos en una próxima entrega. Cerrata Proust.